Buenas tardes a todos y bienvenidos a una tarde con los escritores del cuento. Realmente este es uno de mis cursos favoritos de enseñar y la razón que es mi favorito de enseñar es porque tengo la oportunidad de tener una visita con los estudiantes y con su familia. Realmente yo siento que nuestra comunidad tiene que trabajar juntos, tenemos un reto mayor acá en los Estados Unidos y realmente es la unidad y la fuerza que nos va a apoyar para salir adelante. Realmente mis estudiantes no podrían hacer el trabajo que ellos hacen sin el apoyo de su familia y amigos. Así es de que yo siempre digo, nadie sin alas sube al cielo y ustedes les proporcionan alas para que ellos suban al cielo. Muchos me conocen porque saben que soy uno de los profesores que tiene altas expectativas para mis estudiantes. Yo no quiero que ellos ya sean solamente terminen y ya. Yo realmente tengo altas expectativas así como las tienen ustedes también para ellos. Y tengo estudiantes, ahorita les estaba comentando a Maribel que se grabó en nuestro programa. Ahorita está Maribel. Maribel, parece que sepan quién es. Maribel es una maestra bilingüe y su hermana. Ahorita me acabo entera. Pero yo he tenido, es una de las historias, pero yo he tenido a la mamá, los hijos aquí todos pasando por mi clase. Y realmente es un verdadero placer pues el tenerlos a ustedes presentes esta tarde. También me gusta que vean más o menos qué es lo que hacemos aquí en la escuela. Y yo sé sobre todo que durante el verano, el semestre demanda muchísimo porque realmente tomar la clase regular y tomarla en verano es lo mismo. Lo único que es que los estudiantes tienen que trabajar de una manera mucho más intensiva durante el verano porque en cinco semanas cubrimos lo que generalmente cubrimos en tres meses. Y si toma mi clase, lógicamente es bastante trabajo, yo lo reconozco. Pero solo uno tiene que pasar los exámenes estatales para ser maestros bilingües. Y si no tienen buena preparación, no tienen buen basamento, no van a poder pasar los exámenes. Mi trabajo es asegurarme no solamente que pasen los exámenes, pero que sean excelentes maestros bilingües. Y es un verdadero orgullo para mí. Cuando a mí me hablo en un distrito escolar para pedirme una recomendación, yo quiero poder decir, contrátelo, es excelente. Y realmente este verano, esta clase los estudiantes trabajaron increíble. Es difícil ver, me sentí súper y me siento muy, muy contenta. Algunos de los estudiantes los tengo en dos clases, en la clase de destrezas académicas para maestros bilingües, y los tengo en esta clase de literatura infantil. Realmente han hecho un trabajo excelente. Estoy bien contenta y los estoy esperando ya, porque de aquí no me ven sino hasta el desarrollo profesional 2. O sea, sería como en un semestre más, si es que toman el curso durante el día. Porque si lo toman por la noche, ya realmente esto es la última clase del cual no vemos porque no enseño el curso por la noche. Pues, como digo, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en verdad hay un orgullo para mí que los estudiantes estoy presentando hoy su cuento. Espero que muchos de ustedes ya participaron, conocen el cuento. Y realmente yo los leí, preliminarmente, hoy me van a dar el producto final, pero son muy, muy buenos productos. La intención es que descubran esta faceta que ellos tienen de escritor y continúen escribiendo. Así que yo espero que ustedes los apoyen, los sigan animando para que sean súper maestros. Y no solamente, yo estoy buscando por lo menos alguien que me sustituya. Yo tengo aquí 20 años enseñando a nivel de universidad y pronto se me va a llegar mi época de retiro y necesito uno de mis estudiantes que tome mi posista. Así que es un reto que les doy y les doy una vez más. Muchas gracias por el apoyo que ustedes le dan, porque sin su apoyo no podrían ellos hacer el excelente trabajo que hacen. Ahora quiero presentar a Susan Page. Ella es mi compañera. Nosotras siempre trabajamos juntas. Siempre estamos, ¿verdad? En grupo. Y realmente es un verdadero placer tenerla a ella esta tarde con nosotros. Y ella tiene asignado algún trabajo que es, va a mirar presentaciones, mirar las que ustedes trajeron y al ganador va a tener membresía en la asociación PESO. O sea que va a tener un semestre de membresía en la asociación PESO. Después que escuchemos las presentaciones, veamos los libros, tenemos dos jueces. El otro no ha llegado, la doctora Burnett. No sé, algunos de ustedes a lo mejor la conocen. Ahora le voy a pedir a Susan que diga unas palabras. Gracias. 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 I'm going to let you continue with your presentations. Thank you for inviting me. Thank you. What is my story? Qué hora es? Es escrito e ilustrado por Sangra Sadas. Este cuento lo dediqué a mi hermana, que está embarazada ahorita. y ojalá que en un futuro tenga, va a tener una niña y ojalá que en un futuro le pueda enseñar cómo decir la hora. Y también a todos los niños que no saben decir la hora para que ojalá que este libro, si un día lo miran, les pueda ayudar. Está basado en el Real de 14, no sé si alguien aquí lo conoce. Sí, yo pienso que se va a tener que hacer un poquito más, ponerse en el centro. Como decía, está basado en el Real de 14. Yo sé si alguien lo reconoce. Y el Real de 14 es un pueblito. En mi libro lo decidí usar porque me trae buenos recuerdos. Es un pueblito mágico donde vivía un niño llamado Pablito, que amaba los relojes pero no sabía cómo decir la hora. A las... Entraron la mañana cuando él se levantaba. Lo primero que él hacía es preguntarle a su mamá qué hora es. Lo primero que... Cuando él se iba a la ventana y él miraba las campanas de la bonita iglesia, las campanas que bailaban de alegría. Pablito tenía muchos relojes y uno de sus favoritos era el de la luna porque era... Porque era el último que miraba cuando se iba a la ventana. A pesar de estar fascinado con los relojes, no estaba al 100% contento porque él no sabía cómo decir la hora. Un día la madre Pablito le dijo que iba a empezar la escuela y finalmente en la escuela él iba a aprender a contar, contar los números y iba a aprender a decir el tiempo. Y esa noche no pudo dormir porque estaba bien emocionado que iba a ir a la escuela. El siguiente día su mamá lo despertó y le dijo que ya era hora de despertarse porque iba a ir a la escuela y él brincó de alegría y le dijo, ¿qué hora es? La mamá le dijo que era hora de desayunar y le tenía un desayuno muy apetitoso en la mesa. En la escuela Pablito aprendió sus números del 1 al 10 y finalmente se le hizo fácil decir la hora. En la escuela su maestra tenía un reloj en forma de circular y a él le encantaba ese reloj porque ese reloj decía la hora y de primero él quería uno igual pero después dijo que no, se cambió, cambió de opinión porque él ya sabía decir la hora y era más emocionante para él decirlo así mismo. Finalmente él se sentía muy feliz de poder leer todos sus relojes en diferentes formas y estos eran unos de ellos. Antes de dormirse cada noche Pablito miraba su reloj en forma de una luna cual era su favorito y él se sonreía porque ahora él ya sabía cómo decir la hora. Y finalmente él pregunta ¿qué hora es? Pregunta, mira tu reloj, ¿sabes qué hora es? Y si no sabes, este libro te ayudará. Este libro lo decidí a hacerlo en un contenido de matemáticas porque a mí me encantan las matemáticas y conozco una persona que tiene más o menos como 20, 20 algo años y yo observé que ella siempre que miraba el reloj siempre contaba de como con el dedo que contaba cada cinco y se me hizo algo diferente y por eso decidí a hacer un libro porque creo que les ayudaría mucho a los niños y ya personas que no saben de qué lado. Algo interesante que me pasó cuando estaba haciendo mi libro fue que cuando lo estaba imprimiendo imprimí equivocadamente en las páginas que ya estaban dibujadas y entonces lo tuve que hacer otra vez. Entonces sí fue un reto hacerlo de nuevo. Y eso fue algo interesante que me pasó. Y eso concluye mi cuento. Ojalá que les haya gustado. Si mis padres, por favor, se pueden levantar. Les quiero decir muchas gracias por apoyarme. Por siempre está ahí. Gracias. Me llamo Mayra López y mi libro se llama La Marijita Hermosa. Yo lo escribí y alguien más me lo ilustró. Él se llama Zeke Martínez. Y le quisiera dar gracias a mi familia por siempre apoyarme y siempre dejarme salir adelante. Y aquí al principio mi libro se trata de una mariquita que está en el jardín de una escuela. Aquí está la escuela. Y aquí luego hay un huevito de mariquita. Aquí está el huevito amarillo porque así empieza. Luego nace la mariquita. Y la mariquita mira que ella es diferente. Ella no es como las otras mariquitas. Las otras son rojas pero ella es negra. Pero lo que pasó es que ella se había tardado para nacer y todavía no pasaba por su transformación. So ella decidió huir y nunca regresar a esa hoja de nuevo. Le dio mucha vergüenza. Luego se encontró una flor que se llamaba Rosy. Y ella le preguntó que si podía dormir ahí porque ella ya estaba muy cansada. Ahí durmió pero luego durmió por cuatro días. Fue más tarde. Fue más largo la siesta. Cuando despertó se sorprendió porque le había dicho a Rosy la flor que ella ya estaba cambiando. Que ahora su cáscara no era negra, que era roja. Luego ella tuvo que encontrar una reflexión. Y fue a encontrar una y cuando se miró se sorprendió. Porque ahora ella miró que ella era hermosa. Luego su nueva misión era ir a encontrar a sus hermanas y hermanos mariquitas. Porque ella se dio cuenta que era hermosa solamente que todavía no pasaba su transformación. Y esta idea me dio porque yo trabajo en un daycare y los niños siempre quieren ir afuera a jugar y a ver las mariquitas cuando es el tiempo que hay. Y ellos me estaban enseñando que había unas que eran negras. Y dice, es que estas todavía no pasan su transformación. Y las rojas y había unas que eran más válidas. Y siempre me querían preguntar y decir que eran diferentes por esa razón. Y lo hice más en la ciencia. Y les quiero dar gracias a mi mamá y a mi hermana que siempre ha sido mi inspiración. Y es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Criseta Vela. Y el libro mío se llama Azul, el nuevo amigo. Este libro se lo dediqué a mis hijos, a Lisandra y a Jorge. Ustedes pueden ver y escuchar bien. ¿Sí? Sí. Este libro se trata de dos tenecitos que viven en un pueblo nombrado Kabú. Y en este pueblo, la mayoría del tiempo, ellos se la pasan juntos y casi siempre les asignan los trabajos juntos. Y pues casi siempre están juntos ellos, son mejores amigos. Y creo que este libro les ayuda mucho a los niños porque en una parte del cuento llega Azul, otro trenecito. Y como Coco y Wilson eran mejores amigos, bueno, uno de ellos se pone muy triste porque piensa que el otro se está quedando afuera. Y pienso que este libro es muy importante porque les ayuda a los estudiantes saber reconocer que está bien que llegue alguien más. Que no siempre deben estar con la misma persona. Me gustó mucho también este libro porque a mi hijo le gustan mucho los tenecitos y va a ser mi libro en eso. Y pues hoy no pudieron estar conmigo, pero lo doy muchas gracias a mi esposo que siempre me ha apoyado y a mis dos hijos. Buenas tardes. Mi nombre es Flor y yo escribí el cuento Vamos a la playa. Yo pude ilustrar este cuento y también escribirlo. Este cuento se lo dedico a mis padres, a mi familia, a mi papá, a mi hermana Erika y a mi mamá también. Este, le doy gracias a Dios también por dejarme lograr todo lo que he logrado en mi vida. Este cuento empieza con una familia en la mañana que están listos para ir a la playa. Se trata de dos hermanitos, uno llamado Joshua con su hermanita llamada Carol. En esta página están muy emocionados porque van a ir a la playa y van a poder construir un castillo de arena. En esta página se ve que Joshua se está preparando para ir a la playa y todo lo que hace él es escoger su traje de baño, escoger su toalla y también preparar su mochila. En esta parte del cuento, él también describe todo lo que va a guardar en su mochila que también hay agua y frutas. En esta hoja vemos a Carol, la hermanita de Joshua, cuando se está preparando con su mamá para ir a la playa. Algo que integré en este libro es la importancia de usar protector solar cuando vamos a la playa para que la piel no se nos evite. Y en esta hoja dice, antes de irnos a la playa nos aplicamos protector solar. ¿Por qué es esto? Pregunta Carol. Para que protege tu piel del sol, contesta mamá. Es muy importante que usemos protector solar porque los rayos del sol son fuertes y pueden evitar la piel si no nos protegemos. Por último me pongo mi gorra, mis sandalias, mis capas de sol y tampoco olvido llevar mi cubeta favorita para construir un castillo de arena grande. Antes de salir de la puerta, Carol se detiene y apunta a mi cubeta. Aquí en este libro integré un problema que se encuentra entre los hermanitos cuando no saben cómo compartir sus cosas. Entonces, cambia eso cuando Joshua se pone a pensar, bueno, yo he tenido muchas veces podido ir a la playa y usar mi cubeta. ¿Por qué mejor no se la presto a Carol? Él tiene una reflexión en esta parte del cuento. Y al final, él le presta la cubeta a su hermanita. Carol se emocionó tanto y me dio un abrazo fuerte. Ahora los dos estamos más contentos. Y aquí los dos están más contentos que van a ir a la playa. La razón por la cual yo escribí este cuento es porque en este tiempo de verano me encanta mucho ir a la playa con mi familia. Especialmente en los tiempos del 4 de julio porque es el cumpleaños de mi mamá. Los ha cumplido mañana. Y regularmente mi familia y yo vamos a la playa. Entonces me inspiró eso, ese deseo de también ir otra vez a escribir este cuento. Y en este cuento integré dos lecciones moral. Bueno, una lección moral que es de compartir entre hermanitos. Y la otra lección es de usar protector solar cuando vamos a la playa. Le quiero dar gracias a mi papá, a mi hermanita por venir conmigo en esta tarde. Si se pueden poner de pie. Gracias por su apoyo y por estar aquí conmigo. Este es todo. Tengo que hacer lo que nos dice el camarógrafo. Mi libro se titula El gatito. Mi libro se titula El gatito Ryan. Lo fue escrito por mí y alustrado por un amigo que se llama Marcos Ardivera. Este libro se lo dedico a mi familia, a mi esposo, a mi hijo y a mi hermano. El libro se trata de un gatito que vive en una casa muy pequeñita. El gatito Ryan le gusta jugar muchos juegos diferentes y peligrosos. Cuando su mamá cocina, a él le encanta jugar con bolas de estambre. Cuando él no encuentra algo que hacer, lo primero que se le ocurre es perseguir a sus vecinos ratones por toda la colonia de su casa. También le gusta mucho trepar árboles, pero cuando su mamá lo ve, le dice que no trete este amato porque se puede caer y se le puede lastimar. Pero él nunca hace caso. Es muy inquieto. Hasta que una vez se cae del árbol más alto. Su mamá lo lleva a emergencias lo más pronto posible para que no pase a mayores. Y le dicen en el hospital que se quebró la patita. Entonces aquí le están curando. Se le están poniendo yeso en sus patitas. El doctor le dice que tiene que estar en casa y tiene que reposar hasta que pase unas semanas. Porque se le tiene que curar y no va a poder salir a jugar y hacer los traveseros que él le intenta hacer. Entonces aquí está aburrido pensando en todo lo que él pudiera hacer si hubiera hecho caso. Los días se le hacían eternos porque él nada más veía que pasaban y pasaban y veía el reloj y se apenas había pasado como un minuto, dos minutos. Y se le hacían eternos. Él ya quería ir al doctor y que le quitaran el yeso y poder volver a ser el niño de antes que jugaba y le hacía traveseros. Hasta que por fin dejó la cita del doctor y fue al doctor a que le quitaran el yeso. Cuando iba camino a casa con su mamá, él le dijo a su mamá que había pensado bien las cosas y se dio cuenta que obedecer a los padres es muy importante. Porque muchas veces ellos te advierten de cosas para evitar que tú te lastimes o salgas herido. Entonces antes de jugar, lo primero que piensa es un tener cuidado. Y este libro está basado en mi niño, es mi hijo Edwin, ya que él es muy travieso y siempre trata de estar haciendo algo nuevo para él. Entonces siempre trata de advertirle lo que le puede pasar si sigue haciendo lo mismo. Y pues como todos los niños están haciendo casi el caso. Entonces, el tema del gatito me voy a escoger porque se me hace como un gatito cariñoso y travieso a la vez. Yo le quiero agradecer a mi esposo, a mi hermano y a mi hijo, que se lo pueden contar también. Les quiero agradecer por el apoyo incondicional que me brindan y por toda esa felicidad que me dan día al día. Buenas tardes, el título de mi libro es El Toño, el Mono Travieso y está escrito por mí, Aceli Duarte. Y lo ilustré yo y también me ayudó mi cuñado, José Duarte. Y el libro se lo dedico a mi hija Madison y a mis padres porque sin ellos no fuera nada en esta vida. Y, uh, se trata de Toño, un mono que es travieso y todos los animales, sus compañeros, en la selva se están preparando para un gran banquete del año. Pero, uh, todos ya tienen su fruta y Toño, porque es travieso y un poco flojo, se le ocurre otra idea para llevar fruta al banquete. Entonces, uh, Toño se encuentra con Lola la rana, con una rica naranja, y le grita y le asusta y entonces Lola lanza su naranja al aire y Toño la captura. Corre. Se pone la naranja debajo de su brato y se encuentra con Leo el leopardo, con su lindo mango, y también lo asusta y entonces Leo corre y suelta su mango. Y también Toño lo captura. Entonces, uh, continúa Toño con su naranja bajo de su brazo y con el mango en su cola, y se encuentra con Jimena la jirafa, con una rica fresa, y lo mismo, la asusta y Jimena se le cae la fresa. Y, ¿qué hace Toño? La captura. Y continúa Toño con la naranja debajo de su brazo, con el mango en la cola y la fresa en su cabeza, y se encuentra con Naya la guacamaya, y también la asusta y Naya suelta su papaya. Y Toño la captura. Después, Toño lleva a la fresa en la cabeza, la naranja en su brazo, el mango en la cola, y lleva a la papaya, y de tanta fruta que lleva, va distraído pensando cómo se va a llevar toda esa fruta al banquete de la selva, y no cuenta con una piedra y ¡pum! se tropieza y suelta toda la fruta. Y, ¿qué hace? Entonces, como el tropezón fue tan fuerte, todos escuchan la caída de Toño, entonces los animales aprovechan y van y recuperan sus frutas. Los animales Lola, Leo, Ximena y Naya se reúnen para celebrar y disfrutar de las ricas frutas, y Toño allá desde un árbol colgado mirando tristemente, porque ahora sí él no tiene nada. Otoño se acerca y les pide disculpas y pide que le den un pedacito de fruta, pero los animales están enojados con él y lo corren, le dicen que se vaya bien. Y se ve Toño llorando. So, Toño se va a su casa y en camino a su casa se encuentra con una palma llena de cocos y decide subir a la palma y cortar cocos. ¿Qué creen que va a hacer? Les lleva a todos los animales a los que le robó su fruta y les da un poco pidiéndoles disculpas. Y entonces todos quedan impresionados y lo perdonan y, en fin, pueden disfrutar del gran banquete de la selva. Y esta idea se me ocurrió, uno, porque a mi niña le gustan mucho los animales, así que yo pensé que tenía que escribir un libro con animales. Y a ella siempre le leo libros, así que le gustan libros con muchos colores y con animales. Y otro también, pues, como dijo María, las travesuras de los niños, yo creo que este libro les enseña una lección sobre no tomar cosas ajenas y siempre tener buenos modales y no tienes que robar, porque si no, no te trae nada bueno como Toño. Y una cosa graciosa que me sucedió fue que, como mi cuñado me ayudó a ilustrarlo, a él no le salía la cara de los animales, así que yo corregía la... A mí sí me salía la cara, pero no me salían las patas. Así que él le arreglaba las patas y yo le arreglaba la cara. Y una vez más, a mi mamá se puede poner de pie. Y yo le doy gracias a mi mamá, porque nunca voy a tener las palabras para agradecerle todo lo que hace por mí, porque tuve una niña joven y yo sé que es un poco difícil ser madre y tratar de terminar su carrera, pero mi madre nunca voy a tener con qué agradecerle, así que es un gran orgullo para mí que mi mamá pueda estar aquí presente y ver todo mi esfuerzo y todo lo que yo hago día con día. Así que muchas gracias, mami. Buenas tardes, mi nombre es María y mi libro está titulado Mi querida muñeca y sus travesuras, escrito por mí, María Reina, ilustrado también por mí y mi novio, David Vida. Dedico este libro a mi mamá, que está aquí, y también a mi novio, David, porque siempre me apoyó mucho. Empezamos después. Se trata de este libro de mi querida muñeca y está hablando sobre las actividades que hacen y cómo esta niña trata a su querida como su mejor amiga y aquí dice cómo le encanta a la muñeca darle besos. También le encanta cuando ella le da cosquillitas a la muñeca en su barriguita. Y también cuando muñeca recibe un hueso rico para mujeres. Pero cuando ella se va para la escuela, a muñeca le gusta hacer muchas travesuras. Y empieza el cuento a hablar de las travesuras que empieza a hacer la tarjeta muñeca. A ella le gusta abrir huecos para enterrar sus huesos. A ella le gusta tirar la basura del bote por todo el patio. Y también le gusta halar la manguera del jardín por todo el patio. Cuando llega la niña a la casa de la escuela y los papás están ahí, están muy enojados con ella porque su perrita está haciendo muchas travesuras. Si ven la cara de la niña, está muy triste. Pero la perrita como si nada. Y en esta parte de la historia es cuando la niña decide que ella tiene que hacer algo para que no le quiten su perrita porque está haciendo muchas travesuras. Y la idea de ella, lo que empieza es, decide que no le va a dar su huesito hasta que ella regrese de la escuela. Así ya no hace huecos para enterrar. Decide cerrar bien la tapa del tanque de la basura para que no tire la basura por todo el patio. Y decide poner la manguera del jardín en su gancho bien cerrado para que la perrita muñeca no la esté estirando por todo el jardín. Ahora, cuando llega la niña a la casa, su perrita muñeca no ha hecho ninguna travesuras y sus papás están muy felices con ella. Ahora sí, su perrita muñeca sí se merece su hueso. Y ese es el final de mi historia. Yo decidí hacer esta historia de perrita muñeca porque si ven en mi mesa, ahí yo tengo también una foto de mi perrita muñeca. Es realmente real, ella existe. Y cuando yo la adopté cuando estaba chiquitita, hacía muchas travesuras. Y lo que tenía que decidir es entrenarla y qué tal esas sensaciones. Entonces, este libro es envasado en las cosas que yo hice con ella cuando era pequeña para ayudarla a no hacer esas cosas. En la vida de los niños, cuando lean esta historia, de cómo ellos mismos pueden solucionar sus problemas solo con pensar y con el pensamiento en las cosas que ellos quieren hacer. Me divertí mucho dibujando. Fue bien difícil porque la perrita no me salía igual en todas las fotos. Tuve que hacerlo de nuevo y con la ayuda de mi novio lo podemos lograr. Muchos, como tres fines de semana sin hacer nada, trancados dibujando. Pero me divertí mucho y estoy muy contenta y muy orgullosa de mi libro. Bueno, yo quisiera que mi familia se pusiera de pie y yo quisiera darle gracias a mi mamá porque ella siempre me ha ayudado en todo. Sin ella no se hubiera podido ser la mujer que soy hoy y a mi abuelita por siempre apoyarme dando buenos consejos y también quiero que mi hermanito me vea y vea que es muy importante salir adelante y ir a la escuela para que él logre sus sueños también. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Berta y este libro que escribí en mí se llama El tigre de Romanov y sus rayas. Y las ilustraciones las hizo a último momento una amiga porque esa es algo que me pasó. Sí me hicieron, yo hice el cuento pero no tenía nadie que me dibujara, que me ilustrara el libro. Y gracias a Leticia, una amiga de ella, me pudo hacer las ilustraciones y le doy muchas gracias por eso. Mi agradecimiento, claro, como no a las mamás, es para mi mamá. A pesar que mi papá falleció hace dos años, ella ha sido siempre el apoyo en mi vida. Y a veces cuando estoy atareada haciendo tarea, ella siempre está pendiente a ofrecerme comida, a estar pendiente que estoy bien. Y yo se lo agradezco por el apoyo que siempre me dan. Y de Dios también. Bueno, el cuento se llama El tigre y sus rayas. Empieza de que el tigre anda por el bosque tratando de cazar, pero no tiene suerte, no puede cazar nada. Aquí trató de cazar un conejito, pero el conejito, al oír que venía el tigre de Manó, salió corriendo y se ocultó en un arbusto. Después, luego después, él quiso cazar un venadito. Pero al oír el río del tigre, el venadito salió corriendo y corrió. Cuando se paró el tigre y se dio cuenta, estaba triste porque no podía cazar nada. Y él decía que no podía cazar nada porque no tenía rayas. Decía que quería ser listo y quería poder subirse a los árboles como los leopatos. En eso, cuando él estaba hablando él solo, una mariposa que rondaba por el bosque, lo escuchó. Y le preguntó que con quién estaba hablando y ella le dijo que con el sol. Aquí la mariposa Lulu le respondió que ella estuvo atrapada en su calcún con mucho tiempo, pero a pasar del tiempo, ella pudo salir y pudo volar. Pero él le reclamó y le dijo, sí, pero ahora tú tienes unos colores hermosos y puedes volar. Y ella le dijo, ese es el punto, emocionadamente. Cuando la mariposa se fue, él siguió caminando sin entender lo que la mariposa le había dicho y escuchó un oído como de un gato. Y como todos los gatos, los tigres son curiosos, él salió a ver de dónde venía el ruido, el llanto. Y cuando llegó a donde estaba el llanto, se dio cuenta que era un leopardo y que su pata estaba atrapada debajo de una rama. Entonces, cuando el gato estaba atrapado por una rama grande, el tigre le preguntó a leopardo que qué le había pasado. Y él le dijo que estaba tomando una siesta en un árbol y que de repente la rama se quebró y él no pudo levantarse a tiempo y su pata quedó atrapada debajo de la rama. De allí cuando el tigre vio, él trató de ayudarla y empujó y empujó la rama hasta que la pata del leopardo quedó libre. Y entonces el leopardo elogió al tigre porque le dijo, tú y tu gran fuerza me pudiste sacar. ¿Qué hubiese hecho yo si tú no hubieras venido a rescatarme? Y él se sintió orgulloso de poder ser grande y ser fuerte. Sin embargo, la mariposa Lulú lo estaba observando desde un árbol. Y el tigre se dio cuenta. Y la mariposa Lulú le dijo, Hoy tú te mereces tus rayas por ser mandadoso y haber ayudado a Leopardo. Y en eso ella dio vueltas alrededor de él para tomar su atención para que él volteara a ver para atrás. Y cuando él volteó se dio cuenta que él tenía sus rayas atrás, que siempre las había tenido. Nada más que él solo tenía rayas en su lomo. Y como los gatos no se voltean para ver para atrás, él pensaba que él no tenía rayas. Y al final estaba muy agradecido con la mariposa por haber enseñado que él sí tenía sus rayas. Y al final, la mariposa salió volando diciendo que iba para el sur de África porque había unas cebras que necesitaban su ayuda. Y de repente, al mismo tiempo, el tigre salió corriendo por el bosque y decidió esperar la oculta del sol para poder ir a cazar. Y como este, todos, este, pues las ilustraciones fue un reto porque no tenía nadie que me hiciera las ilustraciones. Y le agradezco a Leticia, su amiga, porque última hora, yo lo tuve que colorear, pero le agradezco mucho por las ilustraciones. Y como dije anteriormente a mi mamá, le agradezco mucho. Si se puede poner de pie, yo le agradezco a ella mucho porque ella es el único apoyo, mi familia, mis hermanos. Pero ella siempre está aquí con la ayuda de Dios. He podido seguir adelante y estoy, por ella estoy yo aquí. Y yo le agradezco mucho. Hola, mi nombre es Belinda. El título de mi libro es El Perrito de Isabela. Fue ilustrado por Jessica Chávez, también es prima de Leticia. Y cuñada, cuñada mía también. Y bueno, la historia está dedicada para mi esposo, Jorge, y también para mis padres. Y mis hermanos, hermanas, y sobrinos, y sobrinas. Bueno, Isabela es hija única y tiene seis años y vive con sus padres. Y un día Isabela le dijo a su mamá, me siento muy solita. Y es bueno que hubiera una conversación porque se sentía muy solita porque es hija única. Y bueno, su mamá le preguntó que si quería ir al parque para hacer nuevos amigos. Y esa Isabela brincó de alegría y le estaba diciendo a su mamá que sí, que quería ir al parque. Pero cuando fueron al parque, Isabela estaba muy nerviosa. Y bueno, fue y le preguntó a una niña que si quería jugar con ella, pero la niña le dijo que no, que no quería jugar con ella. Y también le preguntó a un niño que si quería jugar con ella y el niño le dijo que no, que no quería jugar con la niña. Y también fue así al parque y fue y le preguntó a otra niña, porque la miró jugando con sus muñecas y le preguntó si podía jugar con ella las muñecas. Y la niña le dijo que no, que ella quería jugar sola. Y también miró a un niño y le preguntó si quería jugar con ella en los colunquios, que si querían estar en los colunquios ellos. Y también le dijo que no. Y bueno, Isabela se dio la vuelta y se iba a ir hacia su madre y miró a un perrito que venía hacia ella. Y bueno, cuando ella caminaba, el perrito andaba atrás de ella. Era un perrito chiquito, era blanco y tenía puntos negros. Y bueno, Isabela fue y le enseñó a su mamá el perrito y le preguntó si se lo podían llevar a casa. Y también la mamá le dijo que buscara si tuviera dueño. Y fue en el parque y le preguntó a todos en el parque si tenía dueño y le dijeron que no. Y bueno, Isabela se quedó con su perrito. Y bueno, mis padres y mi esposo no pudieron venir hoy porque están trabajando. Pero si tengo a mi amiga aquí presente, la conozco desde middle school y es más que una amiga. Es como mi hermana porque siempre está ahí atrás de mí. Ya hiciste la tarea, ya hiciste la tarea y así estamos otras. Ya hiciste la tarea de esta clase. So, le quiero agradecer mucho porque siempre está ahí conmigo y es más que como una hermana para mí. Es todo. Buenas tardes, mi nombre es Irma Mireya y yo les presento mi libro La Oruga Fea. Se trata de una oruga que la critican mucho sus compañeros insectos. Primero la mariquita le dice que tiene un color muy feo. Después se encuentra, bueno después aquí se va, ella triste. Acá, un escarabajo le dice que es muy aguada, que aprenda a él que es muy fuerte. E igual se va la oruga muy decepcionada. Después se encuentra a una mantis religiosa que le dice que no tiene gracia para comer, que aprenda a ella que es muy elegante. E igual la oruga se va, este, a esconderse. Después se encuentra una hormiga que igual le dice que qué se asada, que qué pico tiene, que no puede hacer nada, que ella es trabajadora, etc. Aquí se encuentra, se va la oruga triste y se encuentra una mariposa que le dice que va a cambiar, que todo es cuestión de tiempo. Y al final pues pasa el tiempo, aquí le está explicando que cómo va a cambiar, que cuándo. Entonces pasa el tiempo y despierta la oruga y ya es toda una mariposa bella. Y se ve a todos sus compañeros insectos y les dice que ella no quiere estar ahí con ellos, ya. Porque pues todas la corrían porque estaba fea, no la querían ver por ser fea. Y al final ella se va muy, muy digna porque tampoco los quiere ver ya. Y esta historia, esta historia nació realmente de la decepción porque yo había escrito algo diferente totalmente. Y no, como que no me convencía, no me gustó. Y cuando recibí los comentarios de la doctora, fue cuando dije, ok, no, tengo que cambiar. Y fue cuando opté por hacer esta historia que ojalá les haya gustado. E igual mi mamá está aquí presente, si te pones de pie, mi amor. Y quiero agradecerle a ella porque ella siempre es incondicional. Siempre que le digo, mami puedes ir por mis niños, siempre, siempre va. Aunque nunca me dice que no, yo siempre puedo contar con ella y te agradezco, mi mamá. Porque pues sin ti la verdad no sé, no sé qué haría. Gracias. Buenas tardes, pues me llamo Jesús Ángel. Y pues mi libro se ha titulado La niña que quería leer. El autor pues fui yo, obvio. Y el disfrutador pues fue igual, fui yo también. Y mi comprometida, Lili Estuvia. Que desfortunadamente no pudo estar aquí. Pero ni modo, vamos a continuar. Dedicaciones, pues tengo varios sobrinos y sobrinas. Casi como seis. Yo sé que es un poco, un poco, pero la meta es como nueve o diez. Pero no hay cuatro. Luego, mis sobrinos son una de las muertas. Es mi inspiración. Por ser maestro, igual para seguir y hacer este libro, o este cuento, mejor dicho. También igual, bueno, mi mamá, mi madre y mis dos hermanas mayores. Este hijo me cotorrea que, oye, no seas vago, apúrate, haz tus cosas bien. Pues le agradezco a ellos. Y más también a mi comprometida, que es mi media manzana, mi media naranja, no sé de cómo se le dice. Pero les doy gracias a ellos. Los amo y con todo corazón. Bueno, es la niña que quería leer. Es una, es una, es sobre mi sobrina que se llama Alicia. Y que nomás es bien curiosa de todo. Le gusta de todas las cosas, de que sean de libros, de princesas, de dragones, de cualquier cosa. Aquí anda, volando un avión. Luego se le da una idea. Y le pregunta ella misma. Y dice, quiero saber, quiero aprender cómo leer. Y como cualquier sobrino o una niña pequeña, a la edad de cinco años, tiene una amiga mejor que su muñeca. Y le pregunta a su muñeca. Y le dice, ¿me ves cómo leer? Pues le dice, no le dice nada. Y ahora, desde entonces, con ese silencio, ella busca a su hermano mayor. Y yo, por verdad, me busca a mí, a su tío. Pero aquí le puse que anda buscando a su hermano mayor. Y aquí anda apuntándole a su muñeca. Va y encuentra a su hermano mayor a su habitación. Y le pregunta, oye hermano. Oye hermano, ¿me puedes enseñar cómo leer? Y desde entonces, pues ahí la mera hermano, la anda dando por teléfono y la ignora. Y le cierra la puerta dentro de ella. Y dice, el conflicto. Que no puede encontrar a nadie que le enseñe cómo leer. Ahí estoy yo. ¿Puedo llorar? Pues desde ahí, ella, Alicia, te va al comedor. Y aquí comienza a llorar y comienza a pensar al mismo tiempo. Porque nadie aquí enseña cómo leer. Y tantas ganas que quiere leer y quiere descubrir países diferentes. Conocer debajo del mar los monstruos que hay sobre un libro. Y las malta tics. Y andas llorando y pensando al mismo tiempo. Y de entonces, escucha una voz detrás de ella que le dice, Mija, yo te enseñaré cómo leer. Porque leyendo te llevará a mundos que nadie ha conocido. Alicia te voltea y no van a averiguar quién fue. Pues tu abuelita, mi mamá, cocinando un arroz. Está el arroz. Y como cualquier niño, siempre pregunta, ¿a poco tú puedes leer? ¿A poco es verdad que puedes leer una historia? Y pues le dice, le explica la abuelita. Le dice, claro que sí. Porque leyendo puedo aprender cómo, por ejemplo, hacer un arroz. Y al mismo tiempo le puedo contar batallas de mi propio país. Aunque sea que yo no estaba ahí en ese instante. Y varias cosas. Y solamente con un libro te puedes llevar tu imaginación a todas partes. Le explica la mamá. O perdón, la abuelita. Ahí está. Ahí está. La abuelita y la sobrina. O la nieta, perdón. Y desde entonces, Alicia aprende cómo leer. Le enseña a la abuelita. Y en unos meses se pasaron. Y aprende aquí, aprende cómo leer. Y ahora ya sabe cómo leer. Y ahí está con su libro. O sea, ¿no? Disrupiendo los monstruos que están ahí adentro. O todo lo maravilloso. Después, igual, este libro fue inspirado de mi sobrina. Que siempre me pregunta varias cosas. O sea, de que, ¿por qué andas usando tus lentes? ¿Por qué andas haciendo tu tarea? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y pues, desde entonces yo, pues, voy a escribir un libro de ti. Y me pregunta siempre, ¿por qué? ¿Y por qué? Y le digo, pues, ¿por qué? Primero, porque te gusta leer. Y yo, segundo, porque tú me andas preguntando. Y tercero, porque te amo tanto. Ah, ¿qué más? Fue bien divertido haciendo este cuento. Fue mi primer cuento. Yo, gracias a la señora Sargent, que en verdad, yo nunca fuera posible por decir, hacer un cuento así. Pero, gracias a todos ustedes, porque en verdad es un privilegio estar con ustedes, de ser el único chavo que está aquí. Y igual, estando aquí, me hicieron, me hicieron, me hicieron como si fuera a mi otra familia. Y gracias a ustedes, es todo. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Rodríguez. Y mi cuento es mi primera cita al Código. Escrito por yo, Leticia Rodríguez, y he estado por Irlanda de Arte. Es una amiga mía de High School. Bueno, yo este cuento se los digo a mis padres y a mi hermana. Es muy sentimental, perdón. Que me han apoyado mucho todo este tiempo. Mi hermana, que me ha dado todo el día, ¿cuántas de grabar? Pero les doy las gracias a ellos, porque me han apoyado todo este tiempo. Y bueno, aquí, es cuando van llegando al zoológico. Y todos van felices, como cualquier niño cuando hace primera vez. Y aquí, ya ven que los, cuando vamos a un paseo o algo, los, los niños están divididos en grupos. Y aquí, son tres grupos, de cada grupo tiene cinco niños. Y aquí, es cuando van a ver las jirafas, que es el primer animal que van a conocer ellos. Y la maestra les pregunta, ¿qué color es la jirafa? Y ¿cuántos miran? Y ya ellos les contestan. Y aquí, es cuando van a ver a los leones. Y también la maestra les pregunta, ¿qué color son? ¿Cuántos hay? Y como miran acá, Adrián, que le puse a él. Y este es su amigo Eduardo. Adrián le pregunta a Eduardo, ¿por qué está atirado? Y es que Eduardo le tiene miedo a los leones. Aquí es cuando van a ir a ver a los changos. Y la maestra le dice que son juguetones. Pero que miren qué juguetones son. Y en una de esas, un chango le saca la lengua. Y los dos niños empiezan a reír. Y aquí, ahora la maestra les dice que van a ir a ver a los elefantes. Y que se pongan en una línea. Porque ya se van a ir a mover a otro lado. Y aquí, ya van a ver a los elefantes. Y miren que hay uno chico y uno grande. Y la maestra les pregunta, ¿qué color son? ¿Cuántos miran? Y aquí, ya es hora del tiempo de irse. Adrián está medio triste porque no se quiere ir. Sí, sí, eres más animales. Y ella, Jayla, ya está cansada. El tiempo de la siesta de ellos. Y este cuento fue basado de mi primo, Héctor. Cuando él me cortó cuando fue en su primera visita al zoológico. Estaba muy contento. Si se puede, para mi hermana, mis primas y Héctor. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. Y Adrián, que cada rato me dice que si no tengo tarea que hacer. Porque ella es el que hago mis tareas. Cuando tengo como una lesión o algo, él es el que me ayuda. Bueno, muchas gracias. Y este fue mi cuento.